hola amigos qué tal cómo están nuevamente aquí en nuestro canal de youtube bueno hoy les quiero enseñar cómo nosotros cuidamos el lastromedia o protegemos de lo que es de tiempo de helada bueno aquí les puedo mostrar lo que es la manta térmica nosotros tapamos cubrimos con esa manta térmica para que la helada no afecte a las astromedias así como vemos les voy a mostrar que no afecta tanto a las astromedias puedo mostrar por ahora no ha cogido todavía la helada de las astromedias porque nosotros estamos protegiendo con lo que es malla térmica o manta térmica no podemos ver aquí este manto blanco eso se llama lo que es manta térmica y por los costados nosotros ponemos con lo que es malla racial para que no afecte también no es que la helada entra por las partes que no está cubierto las fuerzas causas nosotros lo cubrimos tanto por el costado y también por la parte de encima para que no afecte a las flores de astromedias nosotros cuidamos de esa forma las flores para que la helada no lo coja en este vídeo quiero decirles también el por qué no florece tan rápidamente lo que es la flor de astromedias porque como está cubierto con manta térmica es decir con dos capas es la razón por lo que el sol no entra como debe ser o sea no alumbra no como debe ser es como si estaría en sombra como la flor necesita bastante de lo que es el sol entonces es por esas razones en esta temporada más que todo no florece mucho la flor de astromedias poco nos da como pueden ver no hay mucho el florecimiento